¡Holi chupajoli! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Irene y como veis por el título del vídeo os traigo las novedades de maquillaje de Deli Plus. La verdad que fui y me gustó muchísimas cosas, todo no me lo pude comprar obviamente, pero traigo también fotitos de lo que no pude comprar y de lo que no quiero abrir porque tengo otras cosas abiertas, ya os lo iré explicando. Así que nada, si quieres ver todo lo que me he comprado, sigue viendo el vídeo. Como ya he dicho, no me he podido comprar todo lo que había de novedades, ojalá pero no, no soy millonaria. Así que nada, me he comprado lo que más me ha llamado la atención y os lo vengo a traer para que lo veáis. Voy a empezar por dos pintauñas mate, son estos, me cogí el rosita y el rojo, también había uno lila pero el lila no me lo he comprado porque el año pasado sacaron también una línea mate y me compré una así lilita y era muy parecido al tono y no me lo compré pero es una fotito por aquí que le hice una foto para que veáis el tono, aunque con la luz un poco amarilla no se aprecia de la perfumería. Pero bueno, mirad, quedan así, esto se vuelve mate, es que lo acabo de hacer y entonces a lo mejor todavía no se ve. Aquí está el rojo, que es súper bonito, un rojo así sangre y el rosita que me parece un rosa precioso, además muy particular, no es el típico rosa que tú ves para las uñas y me gusta muchísimo. Este ya me lo he puesto, este aún no me lo he puesto pero estoy deseando probar este. Y la verdad, queda un acabado muy bonito, mate, que es lo que lo hace especial, pero, poniéndole un pero, porque tiene un pero, es que no dura mucho, se va quitando de la parte superior de la uña, así que tienes que repasártelo, yo me lo voy repasando y no tengo ningún problema, a lo mejor a los dos días pues me lo repaso, porque se quita pronto, la verdad, y como trajines mucho con las manos, se te va a quitar pronto, pero bueno, la verdad que lo que vale, por lo que vale está bien. Vale 2,15€ si no me equivoco, si me equivoco lo pondré por aquí, pero yo creo que valen 2,15€. Después, vengo a hablaros de esta máscara de pestañas, que la ha sacado nueva del Iplus, o sea, Mercadona, de la marca del Iplus. Y vale, este es el aplicador, ya entenderéis lo que voy a decir ahora. Sí, es súper pequeño, súper difícil de trabajar, porque das una pasada y parece que no te has puesto nada. Como no te des 3 pasadas por lo menos, parece que no te has puesto nada. Al ser el cepillo pequeño, es verdad que llega bien a todos los sitios, pero yo no lo recomiendo. Yo soy súper fan del trimel dorado, me encanta, es el que más me gusta de Mercadona, aunque tengo que probar el negro, que ya me lo he comprado, pero aún no lo he probado. Esto es que me lo compré hace ya dos semanas, pero entre una cosa y otra no he podido grabar el vídeo, y ahora que tengo un ratito, pues lo estoy grabando. Entonces, este lo he probado y no me ha gustado nada. Ya os he enseñado el aplicador, que es demasiado pequeño, no curva las pestañas nada, o sea, es súper difícil de manejar, de verdad. Yo creo que es uno de los peores rimel que he utilizado, o sea, no me gusta nada. Y vale, si no recuerdo más, 3.95 o algo así, casi 4 euros. Y no me ha gustado, no lo recomiendo nada. También había unos delineadores de la misma gama, no me los compré porque tiene como... Imita como un cortador de pizza, ¿vale? Entonces eso tiene un redondel, y yo lo veía muy complicado y que no me iba a salir bien el eyeliner, así que no me lo he comprado. Creo que valía también como la máscara de pestañas, si no recuerdo mal. De todas formas, voy a dejar una foto del stamp por aquí, para que veáis todo lo que había nuevo, que era esto, y bueno, ahora enseñaré las otras cosas, pero os dejo el stamp por aquí, para que veáis los eyeliner, que viene dibujado la ruedita esa como de cortador de pizza. Y como no me convencía, no me lo cogí. Lo había en marrón y en negro el eyeliner, la máscara de pestañas solo la había en negra. Después me compré esta base de maquillaje. Sé que me vais a decir, esta base de maquillaje no es nueva, y es verdad. No es la nueva, nueva, nueva. La nueva, nueva es hidratante, yo pienso que para mi tipo de piel no me va a venir bien, que me va a sacar brillo, porque yo tengo la piel mixta, grasa, entonces la segunda base más nueva era esta, que la sacaron en abril y mayo. Y como es mate, yo creo que me va a ir muchísimo mejor. Entonces yo he comprado, obviamente, invertido en algo que creo que me va a ir bien, para que haya comprado algo que no me va a ir bien. Entonces, esta es la que me he comprado, me la probé en la tienda, esto es el producto que no voy a abrir porque tengo una base abierta, ya sabéis que cuando se abre la base, pues tiene fecha de caducidad. Entonces no voy a abrirla para dejarla ahí muerta de risa. El aplicador me hace muchísima gracia, voy a dejar una foto por aquí del aplicador, y de cómo queda la base que dice un suave allí en la perfumería con el tester. Así que lo voy a dejar todo por aquí para que lo veáis, y deciros que esto vale 5,50€, y que me cogí el tono más claro, el 01, porque ya veis que soy súper blanquita, entonces... Creo que había dos tonos más, creo que había tres tonos, si no recuerdo mal. La verdad que tampoco me lo sé de memoria, de todas formas no me acuerdo si le eché una foto al stand, o sale de fondo el stand, no me acuerdo, de todas formas lo dejo por aquí, y ya lo veis. Perdonadme si no me acuerdo de algún precio, de alguna cosa, porque es que hace dos semanas que me lo compré, como ya he dicho, entonces como que no me acuerdo bien. Pero si no lo he dicho bien algo, lo voy a dejar por aquí, no os preocupéis. Y por último, y lo que tenía más ganas de enseñaros, son estas dos paletas de sombras, que ya he visto un montón de reviews, y son fabulosas, y valen solo 4,50€ cada una. O sea, está súper bien. Y yo soy amante de las paletas de sombras, voy coleccionando paletas de sombras, labiales y todo, porque es que no puedo, soy débil, y al final termino comprándome todo. Bueno, así que os voy a enseñar los tonos que traen, os voy a hacer swatch, y ya me diréis ustedes qué pensáis. Yo aún no la he tocado y tengo muchas ganas, solo la he visto, pero no la he tocado, así que vamos a toquetearla porque estoy deseando. Primero voy a empezar por la Matte & Nudes, Nudes, o como se diga. Que es esta, ¿vale? La abrimos, la verdad que el packaging está muy gracioso, obviamente es como de cartón, por 4,50€ no le podemos pedir más. Y esto, voy a quitar el plastiquito, y estos son los tonos. Mirad qué bonitos. No todos, todos son mates, ¿vale? Hay algunos que tienen shimmer, por ejemplo este, este y este, de en medio. ¿Vale? No sé si se apreciará en la cámara. Y os voy a hacer swatch de algunos, ¿vale? Voy a coger este con shimmer, este, mate. Mirad, mirad la pigmentación, por favor. Flipad. Y voy a hacerme swatch aquí mismo. ¡Oh, qué bonito! Me encanta. ¡Qué bonito! Tiene un brillito súper bonito, y la mate son sombras muy pigmentadas, la verdad, por el precio que tienen. Súper pigmentada, vamos. Soy enamorada. Además, es muy mono el packaging, aunque sea low cost, porque obviamente por 4,50€ no podemos pedir mucho más. Es muy mono, así, rosita. Me gusta. Y después, la otra, porque han sacado dos, que obviamente me tenía que comprar las dos, porque es que no puedo evitarlo. Es esta luz nakas. Mirad, qué mona. Esta me gusta incluso más el packaging. Y mira que yo soy más de rosa. Esta me gusta más que la otra. Lo tengo que adelantar. Esta me gusta más. Y ya sabéis por qué. Porque me encanta el brilli brilli. Todas las sombras tienen brilli brilli. Mirad, qué monos los tonos. Estoy deseando, deseando de hacerme un maquillaje. Más vale que me limpie esto, si no, a ver cómo hago swatch. Voy a buscar algo para limpiarme y ahora vuelvo. Vale, voy a hacer swatch de esta así como burdeito con shimmer. Y también de la única mate que creo que trae, que es esta, la negra. Porque el negro, ya sabéis que un negro mate es fundamental en una paleta de sombras. Así que de la rojita y de la negra. Mirad. Juzgar vosotros mismos. Cuatro euros y medio. Después están las paletas de alta gama que al final pigmentan parecido y valen mucho más caras. A ver cómo lo hago. Me encanta. Mirad, qué bonito. Me encanta. El rojo es precioso. No me digáis que no. Mirad qué brillo tienen las sombras. Cuatro euros y medio, señores. Cuatro euros y medio. Hay que comprársela. O sea, si has visto este vídeo, corre a la Mercadona de tu ciudad y cómpratelas, que es una buena inversión. Palabrita. Espero que os haya gustado todas las cositas que me he comprado en Mercadona. Ya sabéis que tienen buena calidad y son a precios asequibles. Así que nada, si quieres ver más vídeos de este estilo en mi canal, dale like. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y quédate conmigo que me hace muchísima ilusión. Y nada, que nos vemos muy muy prontito. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!